¡Hugo Bistolfi! ¡Un aplauso! Buenas noches, buenas noches. Me si lo agarraron ahí, porque hay otros programas en Radio Sónica, obvio, hay tres estudios, y cuando lo vieron le dijeron, ¡Hugo Bistolfi, sos vos! Casi nos lo roban. Claro, le dije, no, 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 paren un poco, lo tenemos nosotros. Así que bueno, acá tenemos a Hugo, gracias Hugo por estar acá. Gracias a vos y a toda la gente del programa. Muchas gracias por la invitación. Se dio, porque vivo en Córdoba, y vengo de paso que voy para Mar del Plata, que toco el sábado que viene en un teatro que hago, monto un viaje al Cosmo, ¿no? La obra conceptual entera con artistas malprateses, así que justo pasaba hoy por acá, y tanto que hablábamos cuando coordinábamos, bueno, se dio que estoy acá. La verdad que es un placer tenerlo. No sé si voy a tener un artista tan importante como vos, pero yo lo tengo que tener ahí. No sé si tan lindo, pero bueno. Aparte, 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 aparte es fachero, es fachero Hugo Bistolpiz. El bebé lo va a veros. Yo cuando, yo estaba... Yo digo, viste que envejecemos bien los rockeros. Es verdad, es verdad. Yo decía... Después de tanto andar y tanto rock and roll, dentro de todo envejecemos bien. Es verdad. Aparte, te quiero comentar algo, 35 años de tu carrera es muchísimo. Sí, 35, digamos, lo tomé desde un punto profesional, porque son muchos más, ¿no? Yo empecé a tocar desde muy chico. 35 fueron las primeras ahí movidas con Rata Blanca. Entonces, después de la pandemia, yo venía presentando todas mis obras conceptuales. De Viaja al Cosmo, un montón de trabajos que tengo. Y cuando se empezó a abrir, digo, bueno, armemos un show bien guerrero para salir de nuevo a tocar el año pasado. Y sacando la cuenta eran 35 años de carrera. Y también me amigué un poco con mi pasado, ¿no? De todas las cosas que hice. Entonces, en el show había de todo. De Rata Blanca, de Alianza, de Viaja al Cosmo, de Uri Torco, de los artistas con los que toqué. Un show bastante completo, que lo sigo haciendo. Ahora, el sábado no hago Viaja al Cosmo, pero sigo también por el interior haciendo 35 años. Me gusta tocar distintas cosas, porque si no, es aburrido, ¿no? Tengo tanta música, tantos discos. Es verdad. Yo tengo 21 discos como solista. Tengo 16 con Rata Blanca, 3 con Alianza. He tocado con artistas internacionales. Entonces, solamente tocar una cosa me aburre. Y me gusta esto de estar tocando todas las cosas distintas todo el tiempo. ¿Extrañás a Rata Blanca? No, para nada. No. No sé por qué lo dijo así, pero bueno. No, no extraño para nada. Es una parte importante de mi vida, porque entre Rata Blanca, Alianza y La Vuelta a Rata Blanca fueron 22 años. Muchísimos. Muchísimos años. Una vida. Glorioso, buenísimo, de Gira por el Mundo, millones de discos, consagrado. Las cosas que viví fueron alucinantes. Pero también no me quería perder lo otro que me pasa en la vida, ¿no? Andar por mi camino. Exacto, eso es verdad. Experimentar distintas músicas. Hice música en New Age. Hice discos de folclore. Toqué en el cojín folclore. Con una fusión de folclore y rock. Toqué con orquestas de cámara en un circuito de música clásica. Toqué con Bobby Kim, la cantante de Toto. Entonces me pasaron muchísimas cosas extra de Rata Blanca, que no me las quería perder, porque estuvo bien con Rata Blanca, pero era seguir tocando lo mismo toda la vida, ¿no? Claro, claro, vos querías hacer lo tuyo. Y con tantos discos que tengo y tantas obras, sí, no me quería perder de tocar lo mismo. Lo mío y divertirme, por supuesto, ¿no? Como me divierto y ir donde quiero también, no tener que depender de algo ya programado. No me gusta saber lo que voy a hacer, no sé. Ahora sí, de gira tengo que ir armando los meses, pero no quiero saber lo que me... Quiero que me sorprenda la vida, porque si no termina siendo siempre lo mismo. Vos ahora estás solista, o sea, sos solista. Estoy solista, estoy con mi carrera solista. Pero tenés a alguien más dentro de tu grupo de músicos. No, mira, yo tengo una banda armada en Buenos Aires, tengo una banda armada en Córdoba, y después surgen, como sé, ahora en Mar del Plata, es todo con artistas marplatenses. Con una banda de Mar del Plata, con cantantes de Mar del Plata. Me estoy yendo a Colombia todo junio, y tengo armada una banda en Colombia, y ahí grabé Viaja al Cosmo, que es esta obra conceptual, donde tengo muchos invitados, cantantes y músicos, y la fui grabando en distintos países. Ahí estábamos escuchando algo de Viaja al Cosmo 2. Para ser exactos 15 países, ¿puede ser? Sí, ya está editado en 15 países, pero ya está grabado en 22 países. Casi todo Latinoamérica, y este año salió en España. España, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, México, y hay una cuenta más. Argentina también. Sí, Argentina fue el primero, y yo no me imaginé que iba a pasar esto. Y todo con artistas de cada país, ¿verdad? Claro, de cada país. En Argentina, Viaja al Cosmo lo grabé en el año 2009, y invité a los artistas, amigos míos, del rock. Canta Barilari, Marciano Cantero, Haaf, Walter Mesa, Airbag, Patricio Sardel, y bueno, todo un compilado de rockeros. Y eso mismo después en todos los países del mundo, lo cantan los cantantes de rock de cada país. Yo lo digo, la Biblia sería, ¿no? Como una Biblia, lo llaman muchos, muchos fanáticos. Y obvio, sí. Fue sorprendente. Viaja al Cosmo, entre medio de todo mi trabajo, porque yo hice mis obras conceptuales de Britorco, de Machu Picchu, de Experimentaciones, Valles y Quebradas, montón de obras. Pero Viaja al Cosmo se transformó como de culto. Creo que por el mensaje que tiene también, ¿no? Por lo que habla la obra. La obra habla que el planeta Tierra está llegando a su fin, y entonces por una serie de fenómenos así en el Cerro Britorco, que hay una ciudad, que hay una leyenda que está en otra dimensión, las dimensiones se unen, y una pareja que se comunicaba telepáticamente, se juntan físicamente y son los comandantes de una nave para buscar un nuevo planeta donde la humanidad va a vivir en paz, sin maldad, sin guerra, sin rencores. Y a lo largo de ocho episodios suceden muchas cosas, y hay mucha información ahí, ¿no? De todo lo que yo fui aprendiendo estos años. Y salió Viaja al Cosmo, y yo seguí con otras obras, y la gente me empezó a preguntar qué pasó con los que se habían quedado en la Tierra, porque habían encontrado la nave. Entonces ahí compongo Viaja al Cosmo 2, que es lo que pasó en la Tierra mientras la nave en Viaja al Cosmo 1 viajaba. Y en la Tierra se puso todo muy mal, porque la naturaleza, el humano, la siguió destruyendo, la psiquis humana, la locura de la humanidad. Fue tremenda, y es un disco muy heavy metal, es un disco muy power metal, porque la historia habla de algo muy pesado. Y hasta que un grupo de humanos que trabajaba en el bien son los que van a tomar una nave que mandaron para irse todos a este planeta. Y después se terminó transformando en una saga, porque ese Viaja al Cosmo 3, que es maestro cósmico, que durante el viaje, este remanente que está yendo al planeta, recibe la visita de maestros espirituales. Y ahí hay una canción con todas las enseñanzas de todos los maestros que han venido a la Tierra, de Gandhi, de Krishna, Buda, Jesús. Y ahora ya compuse Viaja al Cosmo 4 en pandemia, que ya lo estoy grabando también. Ah, bien. Seguimos con los Cosmos. Ahora el sábado presento el 1 y el 2 en Mar del Plata, los dos primeros, porque si no es una locura, es muy largo. Estamos planeando hacer un show en Buenos Aires grande para presentar los tres Viajas al Cosmo. Ahí nos tenés que avisar, nos vamos a ir a ver. Claro, nos espero a todos. Sí, por supuesto. ¿No te lo sigue a cuándo? Una pregunta. ¿Cuántos episodios son en cada país? Ah, ¿cuántos están grabados? ¿Son 8 o son un poquito más? No, a ver. ¿Episodios de qué? ¿De Cosmo? Van 3 editados. Van 3 en Argentina. En Colombia, como ya sacamos el 2 ahora. Voy a hacer el 1 y el 2. Y en la mayoría de los países está el 1 por ahora. Se está empezando a grabar en los países que fue un éxito, que fue bien. Estoy empezando a grabar la segunda parte, ¿no? Que bueno, es una locura linda y que está buenísima. Se nota que tenés toda la onda aparte. Sí, yo soy muy feliz porque hago lo que me gusta y disfruto todo lo que me toca en la vida. Se te nota, se te nota que sos feliz, que disfrutás muchísimo lo que haces. Entonces, ¿en la pandemia qué pasó con los músicos? ¿Viste que fue terrible porque estabas parado? Una locura, sí. Sí, porque dejamos de ser lo que somos. Mi vida desde hace 35 años, tocar todo el tiempo, estar de gira. Y bueno, me sentía como un león enjaulado porque no podía hacer nada. Al principio me la banqué bien, porque al principio yo tengo a mi hija, Carolina, que bueno, ella ya estaba estudiando en la facultad, entonces estaba en la ciudad de Córdoba. Y empezó la pandemia y nos fuimos a la Capilla del Monte, a nuestra casa. Y fue lindo porque volví a compartir con ella. Dije, voy a disfrutar mi casa. Empecé a hacer una huerta, empecé a arreglar cosas, empecé a pintar. Y después ya me aburrí de la huerta. Pasaban los meses y los meses y los meses. Pero bueno, me puse a componer. Se te ponieron los tomates, todo, las lechugas. No planté nunca nada. Me re aburrí. Me saqué la duda. Yo amo la naturaleza y la huerta. No, lo que pasa es que yo estoy en un lugar medio árido. Entonces, es mucha lucha. Sí, es verdad. Pero hiciste videíto para la gente, porque la gente te quiere y quiere escucharte también. No, no, me dediqué a componer. Ah, bueno, eso es bueno. Me dediqué a estudiar mucho piano, porque tanto viaje así, me gustaba levantarme a la mañana. Ahí me salió la idea que voy a grabar un disco de todos mis temas de piano. En cualquier momento estoy tratando de encontrar ahí el tiempo para entrar al estudio a grabarlo. Y después compuse Viaja al Cosmo 4 y casi Viaja al Cosmo 5. Y decí que empezamos de vuelta a andar un poco, pues ya llegaba a Viaja al Cosmo 10 y seguía. Pero está bueno eso. Y puse mi energía en eso. Puse mi energía en componer. Yo para componer y grabé medio disco ya. Están las baterías, los bajos y algunos invitados ya grabados. Para grabar tengo que parar la gira y estar encerrado. Entonces fue un buen momento para decir, bueno, tengo que estar encerrado, ¿qué hago para que sea productivo? Y empiezo a componer y a grabar. Y me adelanté dos discos más. Aparte 35 años de carrera, ¿sabés todo lo que te queda todavía? Vas a tener que seguir con los Cosmos. ¿Cuántos viajes de Cosmos vienen? Sí. Vamos a ver dónde termina, pero bueno, seguimos. Y este show es el Mar del Plata el próximo, ¿no? El sábado que viene estoy en Mar del Plata, sábado 7, en el Teatro Carreras. Es un teatro muy lindo de Mar del Plata, con todos los artistas marplatenses haciendo Viaja al Cosmo. Viaja al Cosmo 1 y Viaja al Cosmo 2. Que eso me entusiasma mucho porque es un show distinto también, ¿no? A lo que vengo tocando, esto de 35 años que recorro temas de Rata Blanca, de Viaja al Cosmo, de Alianza. Este es solamente de Viaja al Cosmo. Y para mí es muy emocionante poder hacer la obra entera. Con un narrador, con todos los músicos, los cantantes. Como uno para rock. Muy lindo. ¿Y es su única presentación el domingo o se repite? No, solamente el sábado lo hacemos. Solamente el sábado, sí. Esperemos que después pueda ser la temporada. No sé. Vamos viendo. Vamos viendo qué sucede. Pero bueno, fue una linda propuesta. Y después el otro sábado con la Feria del Libro. Acá en Buenos Aires. Ahí, que lo hablamos. Yo lo dije. Ahí podemos ir a verlo. Acá en Buenos Aires. Pero ahí, la verdad que no sé bien. No sé bien, pero ahí hago un show solo con teclados. Porque toco en la Feria del Libro, que es medio un despelote de cosas. Sí, yo toco en un stand que creo que es del Congreso de la Nación. Y voy un set solo con teclados a hacer mis temas instrumentales. Así que también, ves, toco otra cosa distinta. Eso me encanta. Cuando me convocan para cosas distintas, me encanta porque cada show es distinto. Cada show me tengo que entrenar para ese show, para tocar distintas cosas. Así que bueno, lindo. Y después me voy a Colombia a hacer viaje al Cosmo Colombia. O sea, una cantidad de cosas distintas hermosa. Y te quería preguntar esto. No sé si... ¿Cande? Tenía una pregunta. ¿Vos sentiste o en cuál disco o tema empezaste a detectar un crecimiento a nivel musical? Tenía esa pregunta, ya que hablábamos de tu salida de Rata Blanca y que lo sentiste como una liberación. ¿Cuando salí de Rata Blanca? No necesariamente, o en Rata Blanca, si en algún momento o en algún disco o algún tema detectaste el crecimiento musical. Y el crecimiento es paulatino. No, 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 no me di cuenta en un momento así. ¿Hay algún tema especial que dijiste? Esto me identifica mucho en algo, en la vida, en voces. Es paulatino. Yo tenía mi banda y el disco que grabamos con Rata Blanca, Magos Espadas y Rosas, que tiene La leyenda de la vida del mago, Mujer amante, A tu jugada, un montón de temas recontragrosos. Eso fue un momento de muy buen nivel porque éramos chicos y ahí, digamos, donde vi un cambio capaz importante de una obra. Que es una obra regrosa que, mirá, pasaron 30 años y sigue sonando y sigue siendo reconocida. Entonces, ese capaz que fue un momento así importante de un cambio musical. Y después, bueno, va teniendo toda una progresión. Cada disco que voy haciendo, para mí es mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea más exitoso o que a la gente le guste más. ¿Y qué esperas? ¿Algo que te suceda? ¿Cómo me gustaría que me suceda tal cosa con eso? Siempre hablando de la música, ¿no? O sea, que digas, guau, me gustaría que me suceda esto. O sea, con un artista que te gustaría estar, cantar y decir, claro, con un artista que te gustaría estar en el escenario. Sí, claro que me gustaría. Pero, mirá, yo nunca soñé tanto. Nunca soñé tanto. Yo soy de Villa Soldati. Y en mi barrio no había un piano. O sea, es como un milagro lo que me pasó en la vida. Claro. Bueno, pero tenés talento, sos muy talentoso. El talento cuando se ve... No sé de dónde vino, no sé cómo fue. ¿Cómo? Y después fue el trabajo. Después fue el trabajo, pero yo nunca soñé tanto. Yo cumplí, pero no sé, mil veces más los sueños que pude haber tenido. Aparte estuviste con muchos artistas conocidos. Claro, yo tocaba con grandes artistas del mundo. Yo quería ser músico y tener una banda de rock. Y a los 20 años ya era estrella de rock. Y estaba el Tinelli, Susana Jiménez. La vida era una locura, 250 shows por año. Sí, es verdad. Eso es verdad. Rata Blanca. Después lo que hice con mi carrera solista es alucinante. Tampoco nunca soñé que esté logrando las cosas que estoy logrando. Y después haber tocado con el cantante de Toto durante tres años. Con una banda internacional. O sea, jugar en las grandes ligas fue eso. Como que jugara en San Lorenzo y me llamaron y fui a jugar a Barcelona. O sea, estaba tocando con los números uno del mundo y estaba al nivel de poder tocar eso. También eso es una satisfacción. Así que lo que me venga es de regalo todo. Es de regalo todo. Lo disfruto. Disfruto cada cosa que me toca porque la verdad que la vida es el día, el día de hoy. Entonces yo soy feliz constantemente en el presente. Porque si me quedo pensando en el pasado, claro, me llena de gratificación lo que hice. Pero no quiero pensar en el futuro, a ver con quién, con quién puedo hacer tal cosa. Porque quiero que me pase en el presente. Es verdad, así tiene que ser. A ver, Vénere, que le quería preguntar. Hugo dijo hace un momento que él ha pasado por distintos géneros que tocaste hasta folclore. En estos momentos, ¿qué considera Hugo que le faltaría por tocar? ¿Qué género le faltaría por desarrollar, por experimentar? ¿Qué le gustaría a Hugo hacer con su música? Y la verdad lo que siento, me guío por mi corazón. O sea, nunca hice la música que no quise. O sea, nunca toqué lo que no quise. He tenido la satisfacción de no tener que tocar algo que no me gustara. Algo que elegir. Sí, o qué hice yo. La vida del músico es muy dura. Entonces uno a veces te va mal. A mí me fue mal también, ¿no? Después de Rata Blanca. Yo fui maestro de escuela. Volví a trabajar de otras cosas. Y siempre insistiendo con la música hasta que se volvió a dar. Pero nunca trancé con la música de ir a tocar algo que no me gustara. Entonces el camino es el camino del corazón. Y cuando fue lo de la experimentación de folclore, se frió por mi corazón también. Yo había sacado Auri Torco, que es mi primer disco solista, en el año 2002. Y Rata Blanca habíamos vuelto y éramos un éxito tremendo en todo el mundo. Y era como un disparate que el tecladista Rata Blanca había sacado un disco instrumental, New Age, hablando de energía, de espiritualidad, ¿no? Era como muy loco. Pero fue un desafío lindo, porque lo más fácil era que hubiese hecho un disco de rock en ese momento. Hice algo totalmente distinto, que hoy es un clásico, que hago conciertos en las montañas. O sea que me pasan cosas increíbles con eso. Y para un segundo disco, como a la gente le gustó mucho, dije, bueno, voy a buscar un lugar también fuerte. Me fui al Machu Picchu. Me fui al Machu Picchu y compongo lo que siento desde Cusco, por el camino del Inca, a la ciudad de Machu Picchu. Y, por supuesto, artísticamente tenía que tener una fusión con música andina, porque estaba haciendo una obra de los incas. Y ahí, bueno, mientras compongo le voy poniendo ritmos nativos. Y grabo con Siku Sikena, con unos músicos de Cusco. Nunca me imaginé en mi vida que con mis sintetizadores podía tocar con músicos que tocaban cañas. Y ahí empieza, o sea, porque lo sentí de corazón. Y ahí empieza otro camino para experimentar con el folclore. Después, bueno, Machu Picchu fue un éxito tremendo, que ahora voy en septiembre a tocar al Machu Picchu. Iba a tocar durante la pandemia y ahora estamos retomando todo. Hermoso lugar, aparte. Sí, sí, tremendo. Un lugar muy especial. Y ahí empiezo a ver y me recopo con esa fusión y me voy a Salta y Jujuy, me agarro el auto, me cargo todos los teclados, una computadora y voy componiendo desde cafayate hasta un mahuaca. Y en todos los pueblos iba componiendo una canción y sentimiento, porque iba viviendo, iba trabajando, ¿no? Porque iba tocando. Iba a cafayate y tocaba en cafayate y entonces agarraba y qué, el artista de acá, ¿quién es? Y grababa con el artista de ahí, en Salta, en Jujuy, en Tilcara, en Humahuaca. Y grabé con virtuosismo. Justo ayer me encontré con Mariana Callón, que es una kenista salteña. Este, Micala Chauque de Tilcara. Bueno, grandísimos artistas del folclore. Pero con lo que soy yo, que vengo del rock. Y ahí saco Valles y Quebrada, que bueno, estuvo nominado a los Gardel y me llamaron del coquín folclorito. Tocé tres años en el coquín folclore. Y canta Walter Mesa, que es el cantante de Orca, el grupo Orca de Jeve Meta. Entonces era una fusión de indígenas, folcloristas. Yo con los cuatro teclados y Walter Mesa de Orca cantando, todo tatuado. Y así subimos al coquín folclore, que yo decía, ay Dios mío, ¿qué pasará? Pero son emociones tremendas, ¿no? Y artísticamente también, una propuesta. Yo estaba con esa locura que había hecho, tocando en el festival más grande de folclore de Argentina. Y así voy, y así voy. No sé mañana qué puede ser. Por lo pronto, la verdad que lo que me tiene muy atrapado es Viaje al Cosmo, porque veo el desarrollo que tiene. Y encontré en Viaje al Cosmo, yo soy rockero, por más que haya experimentado con muchas cosas, mi esencia es el rock. Yo crecí escuchando rock, es lo que incorporé. Creo que es lo que he mejorado. Y bueno, en Viaje al Cosmo encontré poder meter la música que quiero hacer con el mensaje que quiero dar, ¿no? Eso creo que es un combo bueno. Ya se terminó. ¿Cómo puede ser? Eso te iba a decir. Yo no puedo creer. Si recién empezamos. Viste que no te interrumpimos porque queríamos que nos cuentes vos. Quiero todo, ¿eh? Tienes que venir todo el programa, la próxima. Dale, dale. Y te vamos a traer un vinito o un champancito y vamos a tomar acá. Pero agradecidos de todo corazón. La verdad que sí. Que hayas venido, de poder haber escuchado toda tu experiencia. Pasar las redes. Y saludar a la gente que te estaba esperando esta entrevista. Salud a la gente. A Uruguay. A Uruguay también. A Uruguay. A Instagram. Un abrazo grande para todos. Sí, bueno. ¿Tu Instagram? Vistolfi Hugo. Vistolfi. Hugo Vistolfi. Vistolfi Hugo. En Facebook también nos encuentran. Así que bueno. Así que bueno. Ahí van a estar cuando toquemos. Pero vas a volver otra vez. O cuando estés en Buenos Aires queremos ir a verte o no. Con todo gusto. El equipo va a ir a verte también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y capaz a la feria del libro podemos ir. También podemos ir también. Sí, eso es un show distinto. Digamos, una participación en una feria de cultura, ¿no? Después les digo cómo pueden hablar. Ah, sí. Acá tenemos a la prensa y difusión. Él maneja todo esto. Así que bueno. Chicos, bueno. Gracias por estar. Gracias, Moni. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahora nos sacamos una fotito afuera. Gracias por estar. Lo mejor, lo mejor para Mar del Plata. Ahora este fin de semana. Y vamos a estar en contacto para que vuelvas y te quedes acá una hora con nosotros y nos sigas contando, ¿eh? No voy a aburrir de tanto hablar. Hacemos, o sea, feliz día del trabajador para todos, el domingo, feliz día. Muchas gracias a vos también, Moni. Feliz día, Seba, feliz día, Cande, feliz día, Hugo, chino, feliz día, que es más trabajador que el chino. Feliz día, chino. Chino, chino. Terrible. Quedó chino, ya de tanto trabajar. Divino, es el divino chino. Así que bueno, gracias. Gracias a toda la gente que mandó mensajes, que quiso saber, o sea, que mandó saludo, comentario. Gracias por hacernos el aguante todos los viernes ahí a las 21 por acá, por Radio Sónica. Nos vemos el viernes que viene. Feliz día, el trabajador, feliz fin de semana.